Música Pero tendríamos que cruzar todos los campos de sobre de Toledo Chico para acá, ¿verdad? Ahora acá en el centro de Toledo estaban esas calles de Peregullo Pero se hacían pozos, había barreras también De 10 años para acá se ha poblado mucho La grantera, por ejemplo en el barrio mío allá era una casa había y después la mía y ahora hay un pueblo allá donde estaba la doble vía ahora que doble vía ahí había momentos que era imposible pasar en el pozo, ahora todo cambió, todo va mejorando Una obra importantísima porque aparte de consolidarlo con todo lo que es el asfalto solucionar todo el tema de pluviales que era el debe más grande lo primero que nos pedían era solucionar el tema de pluviales mirando dos cosas básicamente el pluvial y los pozos entonces esta obra lo que hace es eso justamente que no se termina el tema de inundaciones grandes lluvias y demás que generaban sus inconvenientes y a la vez se pavimenta Acá hemos tenido una serie de dificultades desde hace unos años porque todo el cauce de agua viene hacia esta zona el liceo estaba justamente donde era una cañada y bueno estábamos todos los vecinos preocupados por años intentando de que se pudieran solucionar el tema de las aguas de las desagües sobre todo porque esto se inundaba Y antes habían pozo, o sea, la arreglaban y cuando llovía venían los pozos de vuelta Sí, antes cuando llovía por ejemplo se inundaba todo vamos a decir y ahora no se inunda tanto no se hace barrial Bueno, finalmente fuimos escuchados los vecinos aquí hicieron sus gestiones y también se tuvo interés y apareció lo que se llama recursos y cuando hay recursos entonces se puede hacer algo Básicamente la obra consistió en la construcción de cordón cuneta y tratamiento bituminoso de las calles y unos 1500 metros de construcción de carpeta asfáltica Esa fue la primera etapa La segunda parte de la obra consistió en la construcción de las calles en perfil rural Entonces se mejoró todo el caudal de las cunetas y se construyeron unas 30 cruces de calle, 30 alcantarillas nuevas que eso lo que permitió es evacuar las aguas pluviales de una mejor manera de lo que se venía haciendo Se mejoraron las entradas vehiculares y peatonales de los vecinos se modificaron por losetas prefabricadas También en la avenida principal, acá en la avenida de la estación lo que se mejoró fue la señalización vertical y horizontal se pintó todo el eje central de la avenida y asimismo se colocaron los carteles de Seda al Paso y los cruces peatonales En la obra de Toledo se realizaron unas 70 cuadras de pavimentación 1500 metros de carpeta asfáltica 5 kilómetros de tratamiento bituminoso 4.600 metros de cordón cuneta 7.400 metros de limpieza y conformación de cunetas 320 entradas vehiculares y 340 entradas peatonales Para mí también, están quedando muy lindas las calles no sé si, parecía que no le van a terminar pero se trancó un poco, un tiempo pero digo, bastante bien están quedando Sí, porque demoraron Bueno, todo no se puede hacer en el momento, ¿no? Lleva todo, lleva su tiempo pero por lo menos tenemos la satisfacción de que está todo hecho lindo Mucho mejor para él porque él trabaja cerca de su casa pero le dificultaba mucho los pozos porque él va solo a trabajar y ahora como que está mucho mejor para el caminar el solo que va, va y viene todos los días que tuvieron las máquinas y eso, lo acompañábamos pero no, está muy bien, ahora está, se halla mucho mejor está mucho mejor las calles, la verdad que sí Sí, ahora está bien no hay pozo, ni barro, ni nada tenemos que agradecer a las autoridades que han sabido escuchar y a veces dicen, tenemos los planes, pero vamos a ver qué pasa así que hoy estamos contentos con el nuevo sistema de calles de alcantarillado, cunetas, desagües Así se la doblé, voy a cerca de la plaza y ahí hay más seguridad también, un poco, ¿no? y los semáforos también, ahí que hay menos o menos accidentes, ¿no? En Toledo se ha colocado un importante número de luminarias de alumbrado público recientemente se inauguraron unas 300 luces correspondientes a los barrios Benzo, Centro y San Andrés Había una lucecita media clandestina que nos poníamos nosotros mismos y todavía hay alguna pero después afuera de alumbrado ya pusieron todo esto nuevo, ¿viste? Antes cuando no había luz era más peligroso Y sí, muchas diferencias porque no se veía nada en una boca de lobo y ahora está muy clarita la calle, muy linda Y había veteranos ahí que parecía que se iban a morir y no cumplían su sueño y había que ver el alumbrado y ahora, gracias a Dios, ahora sí, hay unos cuantos veteranos El alumbrado, perfecto, vamos a ser justos La pavimentación de las calles también, porque de acuerdo a lo que estaba antes ha mejorado, un 50% ha mejorado, pero falta, falta saneamiento ¡Vamos! 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 Necesitamos sí o sí la congregación de los vecinos Lo único que les pedimos es que la cuneta frentista, la casa de uno, que la mantenga, nada más Que le corte el pasto, que no le tire de cosas O sea, justamente para que el sistema pluvial funcione y funcione bien Si uno tira cualquier cosa en la cuneta, genera que se tape y aguas arriba se empieza a acumular agua, se rompe la calle y bueno, genera el inconveniente que todos conocemos Entonces, por favor, mantener la cuneta frentista No es un esfuerzo muy grande lo que se pide, simplemente mantenerlo Ahora es una belleza Antiguamente, con las calles de Pérez Gullo era puro pos Ahora está quedando precioso, la verdad que sí ¿Qué es lo mejor que ve usted de la obra? Todo, 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 pero nada feo Yo hallo todo lindo, te digo la verdad Pero todo bien, bien hechito, con prolifidad Da gusto, da gusto Este pueblo es un chiche ¿Qué es lo mejor que ve usted? ¿Qué es lo mejor que ve usted?